México Virreinal Entre la caída de Tenochtitlán y el establecimiento del Virreinato de Nueva España transcurrieron 14 años. En ese tiempo el gobierno quedó primero a cargo de Hernán Cortés, que se autoproclamó Capitán General de Nueva España. Luego fueron nombradas las Reales Audiencias de México, dependientes de la Corona de Castilla, con el propósito de realizar una mejor administración del Virreinato. El Virreinato fue establecido en 1535 y su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco. En su historia la Nueva España fue regida por 62 virreyes de diferente importancia histórica, entre los que destacan Antonio María de Bucareli y Fray Payo Enríquez de Rivera. El descubrimiento de nuevos yacimientos de distintos minerales en el centro y norte del territorio, desde Sonora hasta el sur de provincia de México, permitió que gradualmente la Nueva España ocupara el lugar de privilegio, especialmente en la extracción de plata. La minería permitió el desarrollo de otras actividades asociadas, especialmente los obrajes y la agricultura, que convirtieron a las regiones del Bajío a los valles de México y Puebla en prósperas regiones agrícolas y de actividad industrial incipiente. El comercio del Virreinato era realizado a través de dos puertos, Veracruz en el Golfo y Acapulco en el Pacífico. A este llegaba la Neo de China, una nave que transportaba productos de las islas filipinas a Nueva España y de ahí a la metrópoli. El comercio coadyuvó al florecimiento de estos puertos, de la Ciudad de México y de las regiones intermedias entre ambos. Hay que señalar que hasta finales del siglo XVIII, con la introducción de las reformas borbónicas, el comercio entre los virreinatos no estaba permitido. Permitido, la ciudad nuevo hispana estaba fuertemente segmentada, estaba dividida en vasallos del rey y castas. Los primeros eran los españoles y los creyos y los indios. Las castas estaban formadas a partir de la codificación acerca de las relaciones entre los grupos étnicos. Se permitió el intercambio cultural y el mestizaje biológico. Si había una definición de la posición que una persona ocupaba en la escala social de acuerdo con una supuesta mezcla de sangres, mientras más sangre española mejor posición, sobre todo si los hijos eran de matrimonio. Los españoles peninsulares, o sea, los venidos de la península, llamados despectivamente gachupines, ocupaban las posiciones de privilegio. Gracias por ver el video.